El sobrino de Stolviser de asaltado a Narcovip. Sin que esto diga nada ni política ni humanamente sobre la diputada Margarita Stolviser. Lo cierto es que hace apenas medio año, la hegemonía mediática repetía esto y lo instalaba como cierto. Mayo 2013. El sobrino de la diputada. Entraron a robar y además se lo llevaron. Inseguridad en la República Argentina. Asaltaron a su sobrino, al sobrino de Stolviser. Acá es una ola de inseguridad total y que no nos dejan vivir en paz porque este gobierno es así. No le preocupa, dice que es una sensación de inseguridad y que no la hay. Yo he vivido en otras épocas, que están muy criticadas por ellos, donde yo he vivido que me pedían el documento diciéndome discúlpeme señora, permítame el documento. Y ellos los critican. Yo no los critico, ojalá volvieron. Yo no los critico, ojalá volvieron. Lo que están viendo era la cámara de seguridad que registró todo el robo en este lugar, en esta casa, en la casa de Mario, el hijo de Elsa. Y no me canso de repetir que la única época que yo viví tranquila, salía tranquila y nunca le pasó nada, fue la época militar, aunque no estén de acuerdo conmigo y con lo que digo. Un nuevo tipo de entradera. En este caso, quien la padeció fue un sobrino de la diputada Margarita Stolviser. Un sobrino de Margarita Stolviser fue asaltado, secuestrado. ¿Está todo grabado? Todo grabado porque él tenía mucho miedo a la inseguridad y tenía muchas cámaras de seguridad en su casa. El robo que sufrieron la prima hermana de Margarita Stolviser, Elsa Stolviser, y su hijo Mario. Delincuentes que llegaron hasta esta casa simulando un operativo policial. Un robo muy audaz, con una inteligencia muy programada. Hasta que no se resuelve el grave problema de las mafias vinculadas con el narcotráfico, no se resuelve la inseguridad. Pero ahora, se conoció que el hecho tuvo características bien diferentes a las entonces descriptas. Concretamente, que estamos ante un cambio de carátula. Y el sobrino de Margarita Stolviser pasó de víctima de la inseguridad a NarcoVip. Y una historia de presunta inseguridad tomó un giro inesperado. Involucra al sobrino de la diputada Margarita Stolviser. Se llama Mario Arrospide. En mayo pasado denunció un robo. Hoy acaba de ser procesado en el marco de la causa de los narcos VIP. Aparentemente, el hecho que él denunció en su momento, que le habían robado la casa en mayo pasado, fue tan solo una mexicaneada. Este señor que ustedes ven, Marcos, estuvo involucrado y estuvo hasta detenido en el marco de la causa llamada Narcos VIP. En el que está detenido Rodolfo Bonparola. En ese momento, recordarán, seis quedaron detenidos, seis hombres quedaron detenidos, tres fueron liberados. Entre los liberados está justamente Marcos Arrospide, el sobrino de Stolviser. ¿Qué significa esto? O sea, no había sido una cuestión de inseguridad tradicional, común y demás. Inseguridad en la República Argentina. Asaltaron a su sobrino, al sobrino de Stolviser. Otra vez la familia Stolviser golpeada por la inseguridad. Pero no había sido una cuestión de inseguridad tradicional, común y demás, sino que podría haber sido un ajuste de cuenta entre narcos. Exactamente, lo que se llama una mexicaneada en realidad. Este hombre que dijo que había sido víctima de un asalto, en realidad lo que había sido víctima de narcos que le roban a otros narcos, ¿no? Lo que se llama la mexicaneada. Entonces, este hombre que había denunciado un ser víctima de la inseguridad pasó a estar detenido como sospechoso de la banda de Narcos VIP. Por supuesto que de este cambio de carátula, los medios opositores, los que antes habían machacado con el falso robo, no dijeron nada. Pero seguro que sí lo hará la pehue. El sobrino de Stolviser, que había recibido una orden de allanamiento falsa y que lo habían robado en la casa. Yo creo que nosotros no tendríamos que dejar, cuando el caso se acaba, es como una vela que se prende y tarde o temprano se va apagando, no tendríamos que dejar en el olvido. Porque la verdad que uno quiere saber cómo termina esta historia. Sí, para saber qué pasa. Para saber qué pasa y cómo terminan las diferentes historias, ¿no? Gracias. 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 Gracias.